Sobre las 11 de la mañana, el presidente Gustavo Petro, a través de su Twitter, le anunciaba al país del retiro del general Sanabria como director de la Policía. Agradezco el arduo trabajo del general Henry Sanabria y la general Jacqueline Navarro en la Policía Nacional de Colombia. El nuevo director de la Policía será el general retirado William Salamanca. Es un mayor general de la Reserva, con más de 37 años de experiencia en la institución. Mientras el general William Salamanca se reincorpora a la institución, asumirá en calidad de encargado el general Tito Castellanos, quien se venía desempeñando como jefe del Servicio Nacional de Policía. Y es que el general Sanabria pasará a la historia de la policía por ser el oficial que duró el menor tiempo como director de esa institución. En sus poco más de siete meses en ese cargo, fue blanco de muchas críticas por sus intenciones de querer imponer sus doctrinas religiosas en un país laico. Su salida de la policía se da un mes después del secuestro de 78 policías en Caquetá, situación que se agravó cuando el general confirmó que el ministro del Interior había sido secuestrado por los manifestantes y que por eso decidió canjearse por los uniformados, palabras que después fueron desmentidas tanto por el ministro como por el mismo presidente. Sus creencias respecto a que las mujeres deberían ser sumisas y silenciosas, sumado a su declaración respecto a que la policía era la institución con más contagiados de VIH, llevaron a que el presidente Gustavo Petro perdiera la fe en Sanabria y tomara la decisión de apartarlo de su cargo. En reemplazo del general Sanabria, llega a asumir la dirección de la policía el experimentado general William René Salamanca. Con 37 años en la institución y quien ya estaba retirado de la misma, deberá volver a ponerse el uniforme. Salamanca es administrador de empresas con diferentes especializaciones. Es reconocido por haberse convertido en la piedra en el zapato del exdirector de la policía, general Óscar Atehortúa, a quien denunció por actos de corrupción cuando ejercía como inspector general. El general Salamanca fue el escogido por el presidente Petro cuando recién inició su gobierno para que se encargara del empalme entre el saliente director de la policía, general Jorge Luis Vargas, con quien sería el nuevo director general Henry Sanabria. Salamanca ha tenido los cargos de más alta responsabilidad en la institución. Fue director de seguridad ciudadana, inspector general, director de tránsito y transporte y agregado en los Estados Unidos. Mientras que el general Salamanca realiza todo el proceso administrativo para regresar de la vida civil a la policial, queda como director encargado el general Tito Castellanos, quien hasta el día de hoy era el jefe de Servicio Nacional de la Policía. La general Jacqueline Navarro, quien fungió hasta hoy como subdirectora de la institución, también se va. Y desde el Congreso reaccionaron a este cambio. Se escucharon voces a favor y en contra de las decisiones del presidente sobre la salida del general Henry Sanabria de la Policía Nacional. Es una muy buena noticia para el país que el presidente Gustavo Petro retire al general Henry Sanabria de la dirección de la Policía Nacional, como lo hemos pedido múltiples voces desde el Congreso de la República y también desde el Movimiento Social. Sus constantes declaraciones ponían en jaque la garantía del Estado colombiano como un Estado laico, pero tampoco garantizaban en la policía una institución que acompañara a las mujeres y a la población LGBTI más en el acceso efectivo a sus derechos. Esta es una retaliación del presidente Petro contra el general Sanabria porque el general se atrevió a denunciar lo que fue el secuestro de los policías en San Vicente del Caguán y no un ser humanitario. Es lamentable y nos preocupa que las decisiones del alto gobierno se estén tomando con ese criterio. Me parece un acierto del gobierno la renuncia del general Sanabria, director de la policía. Este señor y el gobierno perdieron ocho meses valiosos para implementar una estrategia de seguridad en las ciudades capitales, en los municipios e igualmente en la parte rural. Bueno, uno lamenta mucho la relación como terminó siendo entre el Ministerio de Defensa y el gobierno del general Sanabria. Lo dejaron en tela de juicio con unas versiones sobre hechos muy delicados en donde además hubo muertes como en San Vicente del Caguán cuando sucedió la muerte del subintendente Monroy. ¿Qué espera uno como ciudadano que al gobierno en esta materia de orden público logre reorientar porque hasta hoy no encuentra la ruta? Y si el cambio es para bien, pues que ojalá funcione. Nosotros deseamos éxitos a la institución, pero el gobierno no tiene política de seguridad clara. Bueno, este era un cambio que se veía venir o no, porque muchas fueron las salidas en falso del general Sanabria, varias de ellas, bueno, casi todas, movidas por sus creencias religiosas, súper respetables en el plano personal, pero ya como funcionario cuando estamos en un Estado laico, pues no va a lugar. Aparte también de otras declaraciones, pues que no dejaron muy bien parado al gobierno, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, y seguramente todo eso fue haciendo mella al interior del gobierno. Claro, era un cambio que se veía venir, cambio cantado. Lo que muchos están preguntando, Mauricio, es si esto tenía que ver más con su fanatismo, por sus creencias religiosas, o, como lo veíamos en la nota, algunas cobradas de declaraciones por lo que sucedió con los policías secuestrados en San Vicente del Trabajo. ¿Y hay opción C, todas las anteriores? Pueden ser. Yo no creo, no creo que sea todas las anteriores, porque las manifestaciones religiosas, a través de su propia cuenta personal de Twitter, recordémoslo, no de la cuenta institucional, venían desde el mes de octubre, a noviembre, a diciembre, a enero, a febrero, a marzo, a abril. Solamente en abril, el ministro de la Defensa, seis meses después de que empezaron las declaraciones del general Sanabria, diciendo que en el Halloween se hacían ritos satánicos, y que era una fiesta pagana, y qué sé yo, cosa que puede creer cualquiera. Es decir, nadie va a decir que el que crea a uno, el que crea al otro, se le va a meter a tratar de limitar sus creencias, pero que en condición de comandante de la policía, no podía tomar esas posiciones, mucho menos cuando había de por medio ese elemento que estaba planteando la representante Jennifer Pedraza. El Estado colombiano es laico, y por lo tanto, la policía, en condición de parte de la fuerza pública, no debería tener esa clase de posiciones confesionales. Seis meses pasaron para que se pellizcaran los superiores, y empezaran a decir, ve, hombre, aquí hay unas posiciones que como que son muy personales, como que son muy religiosas, como que son exclusivas de él, y no deberían estar involucrando a la institución. Seis meses pasaron para que los superiores le pararan bolas a distintos personas de la institución de la policía, que decían, no solamente son tweets, también dentro del manejo de la institución se nota esa clase de sesgo marcado por la posición religiosa del general Sanabria. Seis meses en que no había sucedido nada. ¿Hasta qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? Como lo recordaba General hace un momento, ¿cuándo vinieron las declaraciones del general Sanabria? Recordando que el episodio de los pozos en el Caquetá había sido un episodio en el cual se había secuestrado a 78 policías. Es decir, una posición radicalmente opuesta a la del presidente Petro, a la del ministro del Interior y a la del ministro de la Defensa. Y no solamente eso, sino que había dicho también el general Sanabria, tardíamente, eso sí, que el mismo ministro del Interior se había ofrecido para canjearse por las personas que han sido secuestradas, los policías que han sido secuestrados. Creo yo que cuando pasan cinco meses largos en que no sucede nada con una posición ideológica y de repente, cuando él habla del secuestro de los policías, viene su reemplazo, creo que el episodio que lo detona es el segundo y no el primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!